Saludamos con mucho gusto en la línea telefónica a Servando Carvajal, presidente de Los Cimarrones. Mi querido Servando, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Estamos Luis Castillo, Ricardo Magallán, tu servidor. Abraham Guerrero, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todo tu auditorio. Abraham, Luis, Ricardo, muchas gracias. Gusto saludarlos. ¿Cómo han estado? Todo bien, mi querido Servando. Bueno, después de Cancún, de que por allá anduvimos trabajando, como siempre, ya sabes. Ahora, hablando de esta bienvenida a Los Cimarrones a TVC Deporte. Sí, fíjate que estamos realmente muy contentos con el acuerdo con la alianza estratégica que estamos haciendo con TVC Deportes. Creo que nosotros aceptamos un buen proyecto porque nos van a transmitir a nivel nacional. Pero también es muy interesante la apuesta de lo que está haciendo Los Cimarrones en un proyecto con visión a largo plazo, donde se va a trabajar con diferentes áreas, donde hay un proyecto serio con empresarios responsables acá de la ciudad de Sonora y sobre todo de Hermosillo. Entonces, somos muy contentos con la alianza que estamos haciendo con ustedes. Con todos estos esfuerzos que han hecho ahora con esta directiva de la que nos platicas, ¿cómo ha sido la respuesta también de la gente? Digo, muchas veces tiene que ver, y siempre lo platicamos aquí, con los resultados. Los Cimarrones ya también han mejorado en los resultados. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente entonces? Bueno, mira, nosotros compramos el equipo en las últimas dos temporadas. El equipo estaba en problemas de defenso. Nosotros realmente hicimos un proyecto empresarial, primero que nacen en una empresa, donde nosotros, yo como presidente y otro, Saúl Rojo, otro amigo mío, que fuimos los que adquirimos el equipo, hicimos un proyecto serio, invitamos a un director deportivo, un asesor serio, e hicimos un proyecto para sacar al equipo de la zona de defenso, hicimos un buen proyecto, calificamos las dos temporadas, hicimos 27 puntos de cabana de las dos temporadas de la apertura y de clausura. Ahora, ahorita, en este momento, el proyecto es muy grande, porque tenemos nosotros la segunda división, tenemos la tercera división, tenemos las fuerzas básicas que estamos armando contra el proyecto de los Cimarrones, es un proyecto que no tiene que ver nada con los gobiernos, no dependemos nada de los gobiernos, un tema que totalmente agradece mucho a ellos en este momento, y puede cambiar las reglas del juego. Y bueno, estamos haciendo un equipo y un proyecto con una mentalidad totalmente ganadora, echada para adelante, que es espectáculo del equipo, contratamos a Mario García, un entrenador de este, mucho, muy interesante, con una filosofía y una mística de agradar la atención, y en base a eso, Cimarrones fue y contrató a los mejores jugadores de cada una de las zonas de equipos, ya sea de la Liga MX, de los que estaban por ahí, o equipos que estaban cumpliendo con un rol muy importante dentro de la Liga de Ascenso. Hola, Servando, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda a Luis Castillo. Ahora que incursionas en el fútbol, bueno, mucha gente se preguntará, ¿quién es Servando Carvajal? Es un empresario que tiene una cadena que se llama Súper del Norte, que le compita a las otras cadenas, hasta transnacionales en esa zona del país. ¿Vas a buscar, ahora incursionando en el fútbol, hacer algo similar como lo haces con tu empresa Insigna, como lo es Súper del Norte, en el fútbol con Cimarrones, Servando? Sí, mira, nosotros somos un servidor, tenemos aquí empresas en el grupo, aquí en el estado de Sonora, nosotros tenemos 8 mil colaboradores, 8 mil empleados trabajando en el grupo, traemos mucho empuje empresarial con diferentes amigos empresarios y emprendedores de aquí en el estado de Sonora. Estamos buscando hacer un proyecto que sea sustentable, que trabaje con los niños sonorenses, un proyecto serio que venga a sumarse totalmente a cambiar muchas inercias de lo que pasa en el fútbol, a tratar de hacer las cosas muy bien. Y bueno, mira, nosotros, yo creo que mi objetivo es de metas y retos altos, y bueno, la idea es nosotros tener la capacidad de estar en la Liga MX, no hay otro objetivo más que decir que Sonora y la ciudad de Hermosillo que está llegando al millón de habitantes, es una ciudad muy próspera, con una economía muy bollante, entonces estamos tratando de que nuestro objetivo se va a llevar a Cimarrones a la primera división, a la Liga MX, estamos platicando con Enrique Bonilla y estamos trabajando con los estadios y con todas las cosas y los protocolos para poder llevar y que Sonora merezca un equipo de primera división, y bueno, vamos a traer muchas cosas para llevarlo hacia adelante. Mi querido Servando, también hablabas de lo de Mario García, de lo de los refuerzos, pero Mario con un ojo muy especial, ¿no? Porque, bueno, de muchos chicos que ha trabajado Mario, y me parece que también por ahí debe ir su proyecto con los jóvenes sonorenses, como ya lo decías, muchos de estos chicos con los que ha trabajado Mario, ya están en la primera división, algunos hasta en la selección nacional, como Luis Reyes. Sí, fíjate que lo de Luis Reyes, fíjate que hay un tema muy interesante aquí en el estado de Sonora, nosotros, el año pasado, contratamos a algunos jugadores que venían de la Liga MX, y teníamos que tener esa tranquilidad y experiencia, y el estado de Carlos Gastel, uno tenía el Arce, Aldo Polo, y algunos jugadores, este, Abraham Carreño, que nosotros necesitamos tener, pero ahorita realmente estamos jugando con puros chavos jóvenes, talentosos, todos ellos con características muy especiales, a las cuales le gustaron a Mario García, hay un proyecto, hay una planeación, en la cual nosotros fortalecemos con jugadores jóvenes, la mayoría de ellos mexicanos, nomás tenemos dos extranjeros, este, el portario de nosotros es originario aquí en Magdalena, tenemos un chico, Alexis Coronado, con un futuro impresionante, otro que se llama Jesús Iba, un delantero, y el Johan Vázquez, que es también defensa central, que se está incorporando al primer equipo, tenemos a Rey Villa, que estuvo en los primeros lugares de goleos las dos temporadas, un chico de 21 años, originario de aquí, en María China, por la unidad de la ciudad de Hermosillo, a Miguel Vallejo, que es originario de Guadalajara, pero con un talento impresionante, acompañaron a este, a la chita, que ahorita ya lo agarró el Necaxe, que estuvo con nosotros aquí la temporada pasada, entonces es una química muy interesante, jugadores mexicanos, jugadores jóvenes, jugadores que vengan a cumplir con la vocación que se está planteando el entrenador, de ser un equipo ofensivo, que agrega la afición, que vaya todos los partidos de locales y distantes a ganar, entonces hay un proyecto, de una vocación de muchachos jóvenes, que estamos trabajando nosotros en tercera y en segunda, donde ya tres chicos se meten a la, están en el primer equipo, la vocación de los muchachos de la base que nosotros creemos, y todos los que contratamos, jugadores mucho, muy interesantes, está el caso de este de Gustavo Ramírez, el este del paraguayo que viene a fortalecer ahí a Ray Villa, ahí en la parte de la delantera, tenemos jugadores mucho, muy interesantes dentro de todo el equipo, ¿no? Finalmente, Servando, hablas de esta ilusión que hay como empresario, de en algún momento estar en la Liga MX, dentro de tu proyecto, ¿en qué tiempo te ves con cimarrones en la Liga MX? Fíjate que lo que pasa es que mira, nosotros estamos trabajando un proyecto, y yo lo veo, la ciudad de Hermosillo es impresionante el crecimiento que tiene, es una de las ciudades con más, una economía más creciente en el país, hay unos millones de habitantes, el fútbol, estuvimos en el cuarto lugar de más aficionados que tuvimos en nuestra primera temporada, en cuarto lugar tenemos 8, 10 y 12 mil aficionados por juego, eso es un síntoma de la relación de Sonora con el fútbol, porque todo el mundo lo ve en el béisbol, pero es impresionante, estamos trabajando con todos los niños para que lleven a los papás, nos dio muchísimo éxito, y bueno, nosotros estamos planteando máximo dos años para estar en la primera división, estamos haciendo un equipo para poder ascender nosotros, estamos haciendo un equipo de semarrones para poder ascender nosotros, nosotros vamos por todos, lo estamos haciendo con seriedad, pero ya vemos que el fútbol de repente trae a nuestra edad, pero creo que el proyecto que está haciendo de semarrones es para ascender al equipo a la Liga MX. Y que también como lo decías en las Fuerzas Básicas, ¿no? Porque estarán en la Serie B de la Liga Premier de Servando. Así es, así es. Perfecto, bueno, pues de nueva cuenta, bienvenidos a TBC Deportes, y por supuesto estaremos al pendiente de todo lo que suceda con estos cimarrones, muchas gracias Servando. Muchas gracias Abraham, muchas gracias Luis, muchas gracias Ricardo, estamos a las órdenes, estamos muy contentos de la alianza que estamos haciendo con TBC Deportes, vamos a estar en contacto y cerquitos un poquito de compartiéndonos un poquito de todo lo que está haciendo aquí en Sonora con el equipo de cimarrones, estamos tratando, estamos muy bien y contentos y muy emocionados de que se hagan sometidos por ustedes. Un abrazo, un abrazo hasta allá. Saludos. Un abrazo, buenas tardes, saludos. Servando Carvajal, presidente de los cimarrones de Sonora.